pero dentro working for the punch out and the offering this is driven to right and no doubt about it that one's way out of here la saque y se va a frizar el juego loco con uno en base ya pero tú puedes creer eso loco yo no puedo creer eso loco le doy un honrón con un envase le estoy ganando 2 a 0 y el juego se frizó loco ay dios mío yo tengo que creer que fue el que se fue mira mira me lo quitan a mí este maldito juego coño con su maldita madre el diablo que te disparaste el diablo nada loco